Fuera de eso, no me acuerdo que estaba hablando Ah si, chicos Dormí muy bien a pesar de dormir muy poco Y les voy a decir por qué se me fue el sueño Me puse a leer chisme O sea, la verdad Yo les tengo que contar algo, yo soy muy chismosa O sea, pero yo soy una chismosa calladita O sea, yo leo el chisme y vean Yo leo el chisme y procedo a hacer Y me puse a pensar Y yo dije, ¿será que soy parte del problema? O sea, pero luego pensé y luego dije Pues tal vez no tanto, porque yo no digo nada O sea, el problema son las personas que te pones a No sé, como a criticar, ¿no? Y te metes en el lío O sea, como la doña del kiosco de la esquina, ¡no! Porque la doña del kiosco de la esquina Aparte de chismosas, metida Entonces, ella se entera del chisme Y lo cuenta todo el mundo y lo critica Yo me entero del chisme y me quedo callada O sea, yo me entero del chisme Y yo digo, ¡oh! Ella Entonces, ¿estará suscrita a canales de chisme de streamer? No, antes Antes lo hacía Si no te involucra, mejor Chitu No, no Si no me involucra De hecho, si me involucra también Chitu Yo me quedo Jason para todo No, no 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 ¡Suscríbete al canal!